... Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. El lector encontrará a través de sus páginas todo un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones... ...donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto... ...la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo de conocer a todos estos personajes y sus aventuras es entrar en la página web www.elgrancapitaneediciones... ...y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Cada vez que hay problemas de liquidez en el Estado, la primera solución que buscan los políticos es rebajar o congelar las pensiones. No empiezan por recortar los abultados gastos de la industria política, el exceso de cargos públicos... ...las subvenciones a los partidos y a los sindicatos, la duplicidad de administraciones, los elevados sueldos en las empresas públicas... ...la legión de asesores de los políticos, los numerosos salarios que pagan las arcas del Estado, los gastos suntuarios de representación, los coches oficiales... ...si lo hicieran, tal vez podríamos plantearnos si las pensiones son las adecuadas o no. Pero nunca empiezan por eso. Prefieren echar la culpa a los jubilados, los que se pasaron la vida cotizando y ahora cobran una exigua pensión. O a las viudas que reciben su paga o a las personas que reciben prestaciones no contributivas. Ahora vuelve a pasar. Tras el despilfarro de nuestra administración y la mala gestión del gobierno, la dramática situación económica que afrontamos... ...y el excesivo endeudamiento del Estado lleva a nuestros dirigentes de nuevo a plantearse meter la mano a las pensiones. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quiere vincular la revalorización de las pensiones al IPC... ...para que crezcan solo en función de la carestía de la vida y congelándolas cuando éste sea negativo. También quiere subir la edad de jubilación y está estudiando la posibilidad de aumentar el número de años cotizados para calcular su importe. Según titula el ABC en su portada, lo que propone el ministro es que las pensiones no ganen poder adquisitivo. Explica que cuando el IPC sea negativo se congelarán las nóminas y los jubilados tendrán que devolver en los tres años siguientes lo cobrado de más. Hoy, en una entrevista en la COPE, el ministro Escrivá negaba que sus medidas supongan un recorte de las pensiones. Lo que el Pacto de Toledo, insisto, ha acordado es que las pensiones tienen que mantener su poder adquisitivo. Tienen que mantener su poder de compra. Mantener su poder de compra quiere decir que, según lo vayamos evaluando en el tiempo, siempre puedan tener la misma capacidad de adquirir una cesta de bienes. Eso es lo que estamos diciendo que en España se define por el IPC. Y eso es lo que estamos trabajando con los agentes sociales para encontrar la fórmula que se preserve indefinidamente ese principio. Eso, en situaciones que son relativamente excepcionales, pero algún año ocurre en el que efectivamente puede haber un IPC negativo, las pensiones no van a bajar, pero cuando evaluemos el poder adquisitivo en una ventana de varios años, regularizaremos para que se preserve el principio de mantenimiento del poder adquisitivo. Esto no es ningún recorte de nada, al contrario. ¿Es sostenible nuestro sistema de pensiones? Les explico. Resulta que en España solamente un tercio de la población mantiene a todo el resto. Eso quiere decir que dos tercios de nuestra población obtiene salarios directamente del Estado. Vamos a ver un gráfico, un gráfico que está elaborado por Estado Limitado, que es, Fran, tengo entendido, la página web en la que elaboráis y colgáis, publicáis vuestros estudios económicos. Eso es, ahí pueden encontrarlo para el que se lo quiera descargar. Página web, Estado Limitado, estudios económicos, que realiza el equipo de economistas de Fran Simón. En el que nos va a explicar muy claramente cuál es la situación actual. Partimos del hecho de que en España somos 47 millones de habitantes. A estos, si le restamos los menores de 16 años, que son 7.800.000, nos quedan aproximadamente unos 39 millones de personas que estarían en edad de trabajar. Fran, y a partir de aquí, ¿en qué dos partes se dividen estas 39 millones de personas? Bueno, a partir de aquí se dividen en las personas inactivas y en las personas que están activas, ¿vale? Que producen o que no producen. ¿Los inactivos qué serían? ¿Los jubilados? Pues los jubilados, prejubilados, pensionistas, ahí tenemos varios grupos. Hay jubilados y prejubilados 6,5 millones, estudiantes, en fin. Amas de casa. Amas de casa. Estos están metidos aquí. Personas con incapacidad laboral permanente. Exacto, gente que no puede producir o que no está produciendo para el Estado. Y que, por tanto, percibe prestaciones, hayan sido previamente contributivas porque trabajaron o no sean contributivas, perciben prestaciones del Estado. Y aquí hay 16 millones de personas. 16 millones. 16 millones. Vale. ¿En los lados están los activos? Que están 23 millones de personas. Ahí están 23 millones de personas. Dentro de los activos, evidentemente, hay dos categorías. Los que están ocupados y los que están parados. Los que están parados son 3.700.000 y los que están ocupados aproximadamente 19 millones. Estos parados, 3.700.000, según la encuesta de población activa, que son los datos de los que procede esto, la EPA del cuarto trimestre del 20, a esto habría que sumar los ERTEs que no están aquí. Claro, ahí hay que sumar los ERTEs que estamos hablando de 750.000 y luego los autónomos parados que son otros 340.000 que, bueno, los tendríamos que descontar de aquí. Bueno, en fin, pero de nuestra población activa tenemos los que están parados por un lado y los que están ocupados. Y dentro de los ocupados hay dos tipos también, los que aparecen en verde y los que aparecen en rojo. Cuéntanos. Los que aparecen en rojo son los que están a sueldo del Estado, que estamos hablando de 3.379.000 personas. Esto es una barbaridad. Funcionarios. Funcionarios. 1.400.000. Personal laboral. 769.000. Otro personal. 568.000. Ajá. Empresas públicas. En empresas públicas hay 172.000 personas trabajando. No hemos podido saber exactamente cuáles hay en cuántas. Y después toda una larga lista en la que encontramos senadores, congresistas, personal de los caminos insulares. Industria política, que son aproximadamente 387.000 personas. Fantástico. Industria política. Toda esta gente, todos los cuadros rojos, están cobrando un sueldo que paga el Estado. Eso es. Y en cambio los verdes son los que producen de otra manera. Efectivamente. Los cuadros verdes los dividimos en dos tipos. Los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos. Los autónomos son 3 millones de personas y los trabajadores por cuenta ajena 12 millones de personas. Es decir, suman 15.965.000, que suponen un 33,65% del total. Efectivamente. Los cuadros verdes son el 33,65% de todo este total y son los que están manteniendo a todos los demás, puesto que todos los demás están cobrando del Estado. Eso es, Javier. Ellos pagan sus impuestos, esos impuestos pasan a engrosar el tesoro público y del tesoro público, a través de los presupuestos generales, se pagan los demás. Eso es, la zona verde es lo que hace que todo lo demás exista, porque si no, no serían productivos, ¿verdad? Yo quiero dos cosas. De estos trabajadores por cuenta ajena, que son 12 millones, aquí tenemos sueldos, o sea, contratos fijos hay 8 millones. Y ojo, contratos indefinidos, 4 millones, contratos temporales. A esto, evidentemente, hay que sumarle los ERTEs que te hemos dicho, que como van a salir de aquí probablemente y se irán allí. Que lamentablemente engrosarían a través de un ERE al capítulo de parados. Efectivamente. Y luego, en la parte de autónomos, tenemos a 340.000 autónomos hoy en día que están parados, que no funcionan, que también habría que sacarlos de aquí, en el peor de los escenarios, y ponerlos allí. Con lo cual, este 33% bajaría, desgraciadamente. Realmente un cuadro sorprendente. La conclusión, un tercio de la población de este país mantiene al conjunto, a la totalidad. Tenemos comunicación con el economista don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Roberto, como usted está viendo, estamos echando números para darnos cuenta de cuantísima gente en España cobra sueldos públicos. Esto no hay sistema que lo aguante, ¿no? No, bueno, es el único país en el que ocurre. Quiero decir, no he escuchado, no se escuchaba bien y supongo además que teníais una diapositiva con las cifras. Así es, estábamos mostrando un cuadro en el que desglosábamos todo el tipo de personal laboral que hay en España, tanto los parados, clases pasivas, clases no activas, los que están en paro, los que generan, sean autónomos o por cuenta ajena, un salario en la empresa privada, por decirlo de algún modo, y todos los demás los que cobran un sueldo público. Sí, vamos a ver, de todas maneras falta alguna cifra importante que quisiera señalar, pero vamos, por no entrar en el detalle y que se comprenda mejor la situación, lo que ya que habéis hablado de la EPA y luego iremos al hecho único en Europa y en el mundo desarrollado que el 32% de la población adulta está activa y trabajando en el sector privado y hay que hay 21 millones de personas que cobran del Estado, que cobran aproximadamente, en números redondos, 300.000 millones de euros al año. Pero quiero señalar una cosa que además me ha afectado profundamente. El último día, en el programa del Mundo al Rojo, en el que hablamos de este tema, me retiraron el vídeo mío de YouTube por infringir la política de YouTube sobre acoso e intimidación. Acoso e intimidación. ¿Y a quién ha acosado usted, don Roberto? Pues mire, el acoso y la intimidación consistió en lo siguiente. Primero, denunciar la escandalosa falsedad de la EPA que está dando una tasa de paro del 16,1%. 3,7 millones de parados, como habéis señalado muy bien. Cuando la realidad, y ahí os ha faltado una cifra importante, ha sido de 6,2 millones de parados. Es decir, una tasa de paro del 26,9%. Don Roberto, ese dato lo hemos dado ya en diversos programas aquí en Los Intocables. El cuadro que hemos explicado para hablar de los porcentajes del personal laboral en España lo hacíamos a través de los datos oficiales de la EPA del cuarto trimestre. No porque demos por válidos los datos de la EPA. Justamente ayer dábamos los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, que nos da el paro registrado. Y siempre explicamos a nuestros espectadores que no necesariamente eso responde a realidad, puesto que hay que añadir a todas aquellas personas que, por ejemplo, dejan de trabajar pero dejan de buscar trabajo. A todos aquellos autónomos que cierran negocio y no cobran paro. Y, por supuesto, a los más de 700.000 que tenemos en el ERTE y que muy bien nos explicaba a Fran Simón hace un momento, lamentablemente, como las cosas siguen así, acabarán convirtiéndose en un ERTE y, por tanto, acabarán engrosando esa EPA de población activa. Pero bueno, el gran asunto sobre el que yo le quería preguntar a usted, don Roberto, y de allí que hayamos planteado inicialmente cuál es la situación del mapa laboral en España, es para preguntarle si es sostenible nuestro sistema de pensiones y cuál debería ser. Ahí es donde me interesa muchísimo su opinión. No, vamos a ver. El sistema de pensiones es absolutamente insostenible. Mire, la deuda a final de año aproximadamente que tiene ya contraído el sistema de pensiones con el Estado es del orden de los 100.000 millones de euros, que ha crecido, vamos, eso ha sido así en poco más de tres años. Bueno, sin poco más. En tres años, 100.000 millones. El agujero, eso es la deuda, pero el agujero anual está en torno a los 20 o los 25.000 millones de euros. Eso es imposible y no se puede solucionar y no se puede arreglar. Eso es la ruina del sistema. Pero vamos, la ruina del sistema, lo he dicho siempre, es que España tiene que escoger, los españoles tendrían que escoger, si se lo explicaran, tendrían que escoger entre autonomías o pensiones. Las dos cosas son metafísicamente... Efectivamente. Ese es el fondo de la cuestión y, en todo caso, el modelo de pensiones. Pero dentro de lo que estamos viendo en este momento, y tras escuchar los planes del ministro Escribá, yo le querría hacer algunas preguntas muy concretas y puntuales. ¿Es bueno vincular las pensiones al IPC, que es lo que nos está vendiendo el ministro Escribá? Bueno, eso es absurdo. Escribá es un mentiroso compulsivo. Y digo mentiroso compulsivo porque la mayor parte de los ministros son analfabetos, analfabetos funcionales. Pero Escribá no lo es. Escribá pura y simplemente miente porque él sabe perfectamente que eso es insostenible. Entonces, hablar al IPC o a una cosa que se parezca al IPC o a lo que le dé la gana, pero que incremente anualmente la pensión, eso es inviable, porque las pensiones tendrían que reducirse para poder garantizarse aproximadamente entre el 35 y el 40%, que fue en lo que se redujeron las pensiones en Grecia cuando Grecia fue rescatada. Por lo tanto, este señor está mintiendo. Bueno, este señor ha llegado a decir algunas cosas verdaderamente notables. Pues claro, es que este tío ha dicho que se necesitaban 5 o 6 millones de sus saharianos para mantener las pensiones. Pero será hijo de Satanás cuando resulta que las personas ilegales que están en España nos cuestan 10.000 millones de euros porque consumen renta nacional pero no generan PIB. Verdaderamente, lo de este señor es increíble. Otro asunto que defiende el ministro Escribá, dígame usted qué le parece, don Roberto, es el tema de alargar el número de años del cómputo para calcular las pensiones. ¿Usted qué opina? ¿Qué conviene más a los pensionistas españoles? ¿Que se les compute la pensión en función de los últimos 20 o 25 años trabajados o de un periodo mayor? Bueno, lo que les conviene sería en función de los últimos años trabajados porque es los años que se cobran más. Bueno, bueno, eso depende. En esta crisis que vivimos ahora no necesariamente. Desde la crisis del 2008 eso no necesariamente es así, ¿no? En general sí, pero si es que ese no es el tema, no es lo que les conviene o les deja de convenir. El problema simplemente es que los números no salen y por lo tanto para que eso funcionara se reduzca de una manera o se reduzca de otra hay que recortar aproximadamente entre un 30 y un 35% las pensiones. No, don Roberto, está usted cayendo en esa trampa. No hay que recortar las pensiones, hay que recortar el gasto de la industria política, hay que rebajar la grasa que sobra en este cuerpo, no las pensiones. Me ha pillado usted, me ha pillado usted. Amigo, es que se ha metido usted solo en la boca del lobo. Efectivamente, porque claro, es que el sistema político, es decir, el Estado de las autonomías despilfarra anualmente 100.000 millones de euros y las pensiones podrían arreglarse aproximadamente con 30.000. Con lo cual ya está eso más o menos clarificado. Es decir, que tendríamos, suprimiendo el Estado de las autonomías, tendríamos para pagar las pensiones indefinidamente, para pagar la deuda, para no tener que endeudarnos, para poder tener más dinero para la sanidad y para la educación y para muchísimas otras cosas que son necesarias y están dejados de la mano de Dios, como últimamente en los últimos años las infraestructuras. Pues ya les está dando usted una idea a los políticos de dónde podrían empezar a ahorrar. Dudo que le escuchen y que le hagan caso, pero estoy convencido que también hay otros muchos capítulos suntuarios y de despilfarro, que también serían bastante ajustables. Hombre, me permitirá, me permitirá, antes de terminar, uno, me parece tan escandaloso, tan escandaloso, que es increíble. Bueno, ¿saben ustedes, sabes querido Javier, ¿saben ustedes, queridos amigos, que al niñito Rejón, que es un indocumentado, un analfabeto, se le ocurrió decir que había que poner una semana de cuatro días? Si eso lo hubiera dicho en Caracas, lo hubieran colgado en una de las farolas de... Digo, si lo hubiera hecho en Venezuela, lo hubieran colgado en una de las farolas de Caracas. Bueno, don Roberto, no olvide usted que Rejón fue el que dijo que en Venezuela comen tres veces al día y que se hacen colas en los venezolanos es porque les gusta socializar con otros vecinos. Ahí, 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 bueno. Demuestra que conoce profundamente el país venezolano. ¿Saben ustedes que le acaban de conceder a este miserable, a este analfabeto, 50 millones de euros para que piense, para que piense, no tiene ni que escribir un papel, solo tiene que pensar en esa cabecita de chorlito que tiene, si es que tal cosa es capaz de hacer, 50 millones de euros para que piense en lo de la semana de cuatro días? ¿Qué le parece a ustedes? Cuando hay colas del hambre, hay gente que no tiene ya para comer. Es escandaloso. Yo, por mucho menos, me pondría a pensar en cualquier otra cosa. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Pedro Luis, ¿qué opinión te merece? Bueno, lo primero que es que yo estuve siguiendo ahí los números que ustedes daban y entonces son 47 y tanto millones de habitantes, ¿no? 47 millones 450 mil. Y 387.919 funcionarios en la industria política, senadores, concejales de ayuntamiento, alcaldes, desde el presidente hasta allá abajo, ¿verdad? Bueno, hay un político por cada 122 españoles. O sea, cada 122 españoles tienen un político. Eso es casi que como si tuviesen un batallón con un comandante. Un batallón son 122 personas, un poco más, un poco menos. O sea, aquí lo primero que hay que ver es el despilfarro en función del tamaño del Estado. Y esto lo hemos hablado aquí en otras oportunidades. A mí me sorprende que haya ayuntamientos de 5.000 habitantes. Y entonces ese ayuntamiento tiene un alcalde, una junta, una burocracia. Todo eso sale del bolsillo de los españoles. 112 millones en publicidad institucional en las televisoras. 451 millones en ministerio de igualdad. 1.200 asesores contratados a dedo como jamás y nunca ha existido en la democracia. Miren, el caso este que nadie lo habla. 679,2 millones de euros en no sé cuántos años del ERE en Andalucía. Ese son el tipo de cosas que hay que recordar, que recortar, que recortar, ¿verdad? Y entonces nos conseguimos con unos personajes en la televisión, Javier Ruiz es contigo, que agarran y le caen encima a unos chicos muy jóvenes que se fueron a vivir a otro lado porque les llaman ladrones porque no pagan impuestos. El problema es que, y esto ha sido machacado durante los últimos días, es que si la gente se va de un sitio, como me fui yo de Venezuela, donde el problema era otro, aquí es mucho más perverso, y voy a hacer el inciso acá, porque en Venezuela se robaban el dinero porque había un enorme ubre que manaba maná todo el tiempo que se llama petróleo. Aquí no hay eso. Aquí esa ubre es el bolsillo de usted que nos está viendo. De usted que es autónomo y le cobran 69, 70, 80 de cuota de autónomo, así no esté trabajando mensualmente. Bueno, ¿cuántos millones de autónomos dijiste que había? 3 millones 92 mil autónomos. Bueno, póngase a multiplicar porque cambiará la cuota dependiendo de lo que facturen, pero póngase a multiplicar lo que sacan ahí. Entonces, tiene un estado gigantesco, elefantiásico, que se lleva un presupuesto de mil demonios y todo eso es mantenido con su bolsillo. Y termino con esto. Lo más importante es que usted entienda que esa gente, esos 300 y pico mil más otros funcionarios que tú nombraste ahí, son empleados suyos. Son empleados suyos, usted paga su sueldo. Sin embargo, el señor del moño termina diciéndole a unos senadores no venga a tratarme así aquí en la Cámara que soy un vicepresidente de gobierno. José María, ¿cómo lo es? Bueno, vamos a ver, los datos son muy interesantes. Antes había explicado que yo también estoy a favor de la eficiencia en el gasto público, pero sí que quería resaltar dos cosas. Uno, que dentro de los políticos o de lo que se llama la industria política, hay buenísimos servidores públicos que se desviven por sus ciudades, por sus autonomías y por el conjunto de España. Segundo, que cuando hablamos de funcionarios, me gustaría decir que detrás de esa palabra que muchas veces parece que tiene connotaciones negativas, que también hablamos de médicos, de enfermeros, de profesores, de policías, de militares, de enormes servidores públicos y que hay que respetar su trabajo. Y luego, un tercer apunte, y también vuelvo a citar Eurostat. Según Eurostat, el 21,4% de los trabajadores en España lo hacen administraciones públicas. Entonces, volvemos a estar por debajo de la media de la Unión Europea y muy lejos, por ejemplo, de Noruega con un 35,5%. Lo que quiero decir es que todo depende de cómo se traten esos datos, de cómo se miren. Pero estamos, en definitiva, un poquito por debajo de la media de la Unión Europea en trabajadores públicos. Y reitero que los trabajadores públicos es la gente, muchas veces, que enseña a nuestros hijos que nos curan el hospital o que cuando cae Filomena quita la nieve, como pasó aquí en Madrid con los militares. Igual que los políticos, que hay, por supuesto, a veces criticamos todo de todos los partidos, pero que hay enormes servidores públicos y creo que es bueno decirlo. Que hay enormes servidores públicos, estoy de acuerdo. Que los funcionarios que hay, porque lo que hemos dado es el dato, evidentemente hay policías, bomberos, médicos, enfermeras, profesores, como dato, está ahí perfecto. Lo que a mí me preocupa, y es a lo que vamos, es que es insostenible que un 33% del país mantenga al resto. ¿Por qué? Porque solo hay una manera de hacerlo. Es decir, si cada vez hay más gente en el lado que no es productivo cara al Estado, es decir, y en el otro lado hay cada vez menos gente, esto se lo puede revertir de una manera. O a estos le suben los impuestos para mantener a todos estos, o el Estado quiebra. ¿Qué pasa? Que estamos muy cerca de eso, de que el Estado quiebre. Y eso, luego, otro día, si Javier quiere, podríamos analizar esto. Lo que tengo claro es que con estos datos, lo que hay que hacer, y lo ha dicho muy bien Javier, es toda esa grasa política quitárnosla de en medio. O tomar una decisión dura. Y yo, con el tema de las pensiones, como estaba hablando Javier, que es un poco a lo que viene todo esto, ser muy disruptivo, es decir, empezar a hacer presupuestos en base cero. ¿Qué queremos? Yo pienso que a nuestros mayores hay que cuidarles, y que la persona mayor que se ha ganado una pensión a lo largo de su vida, la tiene que tener asegurada. Pues empecemos a hacer un presupuesto en base cero. Claro, esto les puede asustar a quién, sobre todo a los políticos, porque hay que empezar a decir, primero los pensionistas, ¿cuánto dinero ganamos? X, como España, lo que sea. Segundo, la sanidad. Tercero, el ejército. Cuarto, la ciencia, yo qué sé, lo que queramos. ¿Qué va a ser lo último? Pues es que lo último van a ser los políticos. Y su forma de hacer y de vivir la vida. Es decir, si en España ahora mismo tenemos una suma aproximada de 600.000 personas que están puestas a dedo, 600.000, que están puestas a dedo. A dedo, cuando me refiero a dedo es que yo, que he sido un político electo, he puesto en esta parte de interlocracia en la que vivimos a este, a este, a este, a este. Y eso genera, esos 600.000 empleos, genera un gasto público tan salvaje que con el 33% no se puede mantener. El alcalde fue en la brada que lo dejo. No se puede mantener. José María, yo no dudo que no necesitemos, evidentemente, faltaría más, buenos médicos, buenos... Pero es que el problema es que estos funcionarios, ese 1.400.000 o los 700 y pico mil de personal laboral, ni siquiera están bien pagados. Es que está desproporcionado. Es decir, si un médico en España tiene contratos de un día o está cobrando 1.500 euros y un pensionista está cobrando otros 1.000 euros, es que está desproporcionado con lo que, por ejemplo, con lo que gana un político. Desproporcionado. Que se está levantando a lo mejor 5.000 o 6.000 euros. Cuando, insisto, el que lo paga es el 33% de la población. Si en lugar del 33% aportara el 50%, oye, que cada uno cobre lo que le dé la gana. Pero es que esto es inviable. Es insostenible. Fran, sí que me gustaría aclarar brevemente que según, por ejemplo, el sindicato FESIF, que no sospechoso de ser de izquierdas, ese dato de trabajadores políticos, lo que llamas, no llegan ni mucho menos a las cifras que dices. Yo te hablo de empleados en empresas públicas, 172.000. Y el resto, o sea, senadores, parlamentarios, alcaldes, concejales, cabildos, el Parlamento y consejerías, 387.919 personas, que no son datos míos. Estos son datos, aparte de los de LEPA, como bien ha dicho Javier, están sacados del INE. Y se puede ver en la página web que hemos dicho y el enlace donde nos llevan. Al margen de esa aclaración, y mucho menos voy a discutir las cifras, sí que quería decir que lo fácil es criticar a la clase política, a los políticos, y más en una época en la que vivimos. Y que seguramente es mucho más difícil defender en una tribuna pública que hay que pagar impuestos. Pues yo hoy voy a defender al conjunto de la clase política, voy a defender al conjunto de los funcionarios, y voy a defender que a lo mejor pues tenemos que pagar más impuestos y exigir a gente como estos famosos youtubers que nos han pagado que cojan y que sí que contribuyan con el país. Pero no nos discute nadie. Ya va, ya va. Estamos abriendo otro melón aquí. Ya va. Venga, rápidamente. Jamás y nunca, jamás y nunca, pagar más impuestos va a funcionar. Jamás, en ningún lado. Lo que debería funcionar es ni siquiera 50 y 50. Es que 20% sea mantenido por el 80 o que un tercio se vea beneficiado de los otros dos tercios. Eso es balanceado, eso es proporcionado. Sin duda que, y te acuerdas que hablábamos en la primera parte del relato de la izquierda, y José se lo sabe muy bien, es muy emocionante decir, bueno, es que los funcionarios, los policías y todo lo demás, pero esos 380 y pico mil políticos que tú metes, tú agarras y reduces el Congreso de los Diputados de 300 y pico a 200 y no se deja de producir un pan en España. A ver si vamos a reducir tanto que nos vamos a quedar sin políticos. Bueno, el caso es que algo sobra, esta gran estructura que tenemos en el Estado es inasumible, la acabamos pagando, ya digo, un tercio de la población está generando trabajo, generando riqueza, y los otros dos tercios cobran todos ellos salarios del Estado. Parece que eso está desequilibrado. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque aún nos da tiempo de echar un vistazo a lo que ha ocurrido esta mañana en la sesión de control al Gobierno. Resulta que Pablo Casado le ha llamado gafe a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez le ha contestado, pues mire que usted, que incluso Santiago Pascal le da clases de compromiso con el Estado. Ahora les contamos. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. y lucharemos por ti. ¡Estefanía! 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 ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biow, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biow, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¡Gracias! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta El collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900 73 0101 y sé una reina. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colágeno Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914460000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. Tensa sesión de control al gobierno la que hemos vivido esta mañana en el Congreso de los Diputados. El líder del PP Pablo Casado ha llamado gafe a Pedro Sánchez asegurando que todo lo que toca sale mal y el presidente le ha contestado que el PP vota a todo que no y que hasta Santiago Abascal le da lecciones de sentido de Estado. Todo lo que toca sale mal. Hay a quien dice que es usted gafe porque declara el virus vencido y le llegan otras dos horas. Pone su pegatina en la vacuna y le dejan de llegar. Anuncia brotes verdes y le cae el PIB al nivel de la guerra civil porque usted ha pintado su Frankenstein de verde. Tanto sacar la foto de Colón y se ha metido en la foto del Capitolio. Cualquier día le vemos con cuernos de bisonte. Usted ya ha ocupado la fiscalía, el CNI, la CNMC, la CNMV, el CIS, la Televisión Española, el Consejo de Transparencia y hasta ha intentado asaltar el Poder Judicial. Pero esto ya es el colmo. Año nuevo y usted continúa igual que el año pasado con la misma mala sombra que proyecta desde que usted lidera el Partido Popular desde hace dos años a esta parte. Pero si es que no hay quien entienda, señor Casado, ustedes votan que no a los presupuestos claros del Estado, votan que no al Estado de alarma, votan que no, señoría, votan que no a la gobernanza de los fondos europeos y fíjese, es usted tan aparentemente moderado que hasta incluso el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado, señor Casado. Pero hombre, señoría, si es que no hay quien le entienda. Bueno, otra cosa no, pero entretenido ha resultado, José María. Es entretenido, yo al margen del debate que es entretenido entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, yo creo que sí que es verdad que el discurso de Pablo Casado hay que delimitarlo en el contexto que se vive de elecciones de Cataluña, en el que el Partido Popular se la juega porque vos puedes tener muy buen resultado e incluso dar un sorpaso y por tanto eso podría poner en aprietos el liderazgo de Pablo Casado y por eso el PP presenta este discurso pues un poco de moderación y diciendo que al final al PSOE le beneficia a vos, pero yo lo situaría en este contexto catalán en el que habrá que ver qué pasará finalmente después de las elecciones catalanas. Pedro Luis, ¿cómo lo has visto? Pan y circo. Pan y circo. Pan y circo. Entretenimiento. Sí, exacto. Para las ganas. Esto es para las... Más el circo, ¿no? Yo siempre menciono esa película que la puedo ver, la he visto 5.000 veces y la puedo ver otras 5.000 más, la de Russell Crowe de Gladiador, ¿no? Gladiador. Gladiador. Y me sé los parlamentos y mi nombre es Máximo X Meridio y todo lo demás. Y hay una parte antes de una de las segundas apariciones de él en el Coliseo donde aparece una carreta tirando pan, ¿no? Tirándole pan a las ganas. Bueno, esto no es esa parte pero esta es la parte del espectáculo de este Excipión el Africano entrando a la arena y entonces se lleva por delante a los cartagineses. Entonces aquí hay dos cositas, ¿no? O sea, casado, empeñado ahorita en radicalizarse, en decir que no, que el PSOE, que malo. Pablo, tuviste la oportunidad de votar en contra del PSOE en una moción de censura y no lo hiciste porque no la estabas presentando tú. Y eso, por cierto, al final de eso no quedó en nada pero de eso quedó la foto, ¿ok? Si el gobierno es tan malo has debido votar en contra. Has votado cosas que le han favorecido para mí Vox no debió haber abstenido. Es que en esa línea ahora quien le ha favorecido ha sido Vox y mira cómo alardea Pedro Sánchez dando lecciones de razón de Estado. Pero es que ese es el problema de un refrán que tenemos en Venezuela de los niños que lloran y la mamá que los pellizca, ¿no? Y aquí la mamá es Pedro Sánchez dándole eso. Pero aquí hay algo que te quería decir rápidamente. hay algo que no se va a atrever a hacer ni PP ni Vox ni nadie y es en crear un caos y esta gente este tipo de regímenes viven de crear y cabalgar los caos y eso es lo que ningún otro del otro lado está dispuesto a hacer. Fran, pues hombre, una pena ver que hoy en día los procuradores en cortes se llevan ya escritas desde casa hasta las contrarréplicas, el nivel es bajo, 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 esto es bastante triste cuando el otro día Vox se equivoca en su abstención usar que ahora es que no lo entiendo que Vox es menos derecha que el PP y que el PP son unos fachas y o sea ¿a qué vamos a volver? A mí de verdad que me gustaría ver por un día solo por un día procuradores en cortes usando toda su inteligencia y diciendo ¿cómo vamos a resolver los problemas de España? Yo propongo estas 20 medidas y el de la oposición que ponga otras 20 medidas con eso me conformaría me gustaría ver ese debate solo eso Pues me temo que el nivel que tenemos es el que hay Pues fíjate también os voy a contradicir yo creo que Pablo Casado es muy buen orador a mí me parece al menos me lo parece y yo creo que Pedro Sánchez un tonto no es A ver José María pero si se llevan no solo ellos si es que hasta las contrarréplicas se las llevan escritas de casa Bueno bueno la brillantez de los oradores de antaño ya nada tiene que ver Señores se nos echó el tiempo encima Pedro Luis Pedrosa gracias por habernos acompañado muchas gracias Fran Simón por haber estado con nosotros y por aportarnos datos tan interesantes de tu grupo de estudios Gracias a ti por dejarnos presentarnos Gracias José María Garrido Muchas gracias a todos un placer Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros no se vayan lejos sigan con nuestra programación lleven mucho cuidado con el coronavirus mantengan todas las medidas de prudencia y precaución que ya saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en una nueva edición de Los Intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida que le va a su vida Y el motivo es el miedo No hay una razón médico-sanitaria Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a ver! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía ¡Nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti de los datos de los datos que le decimos ¡Estefanía! Gracias por ver el video.